El actor mostró una postal de su pequeño y enterneció las redes sociales, pero las similitudes con él no tardaron en llegar. Thomas Fonsi se convirtió en un actor muy querido gracias a sus trabajos, pero su carisma también está presente en su vida cotidiana. No sólo su personalidad es lo que lo define, sino que se ha convertido en uno de los galanes argentinos más deseados, y su hijo parece seguir su mismo camino. El artista compartió una foto de sus hijos en redes sociales, en donde el pequeño se lo puede ver tirado en el piso abrazando a un gato, pero las muecas del pequeño hicieron que muchos de sus seguidores le encontraran un gran parecido a su papá. Además de su nene, Thomas compartió una postal de su nena, en esta ocasión parada y abrazando al mismo gato que tienen como mascota, y la asimilaron rápidamente con la madre, Leticia Lombardi, por lo que un comentario se destacó sobre todos, un mini Fonsi. Y una mini Leti. En los últimos meses, Fonsi explicó por qué decidió casarse con su mujer luego de 15 años de estar en pareja, soy padre de familia, entonces, le informás a la AFIP. Yo para ellos era soltero, pero no, soy padre de familia, con mi señora esposa y toda la cosa. La AFIP a veces hace cosas malas y a veces buenas, unió una pareja para siempre. El problema fue que se lo propuse en momentos inoportunos. Una vez fue justo antes de parir, la otra unos días antes de irnos de viaje. Tuvimos dos intentos fallidos, pero por cuestión de logística no se concretaron y esta vez, la verdad fue de un día para el otro. De una semana para la otra sacamos turno, nos lo dieron para los siguientes 15 días, señaló. Y agregó, ese día, en teoría yo trabajaba, estaba grabando Masterchef. Entonces habíamos arreglado de ir, firmar con los testigos y me iba a trabajar, pero al final se me liberó la jornada laboral. Me cambiaron el día y no tuve que trabajar. Éramos 15 personas y fuimos a almorzar al Club de Progreso y se armó lindos. Fue un momento muy lindo. Con respecto a Masterchef, el actor reveló qué es lo que más odió del programa. Al principio eran los ensayos a la mañana, y después eran los ensayos a la tarde, por lo que no quedaba tiempo para estudiar y prepararse. Lo que más odié del programa, obviamente, es este maldito reloj. Básicamente lo que odié del reloj. A veces terminás maltratando una preparación que venís llevando adelante con mucha dedicación o alguna materia prima. Freir papas fritas en un litro de aceite, en mi casa, jamás. El reloj fue el enemigo número 2, cerró. Thomas Fonsi sobre lo que menos le gustó del reality culinario. Feir papas fritas en un litro de aceite. En un litro del mono del cielo, cielo del oro y cerró. Gracias por ver el video.